30.000 es solo el inicio de lo que vamos a hacer en nuestro gobierno. Al asegurar que el gobierno tiene el compromiso sagrado de administrar bien el dinero del pueblo, el presidente Luis Abinader prometió ir eliminando la pobreza en la República Dominicana con la creación de empleos y más oportunidades para la ciudadanía. Que esté el dinero del gobierno para invertirlo con eficiencia, para mejorar la calidad de vida de la gente, de los más pobres, de los más necesitados. Ese es el dinero que tiene que ir. Hacia ahí es donde va a ir. El mandatario dijo que la reconstrucción de 30.000 viviendas será el inicio de un amplio proyecto que será ejecutado hasta el mes de diciembre. El jefe de Estado habló durante la entrega de dos viviendas que fueron reconstruidas en el barrio Los Guandules, en San Pedro de Macorís. Además, dentro de la apretada agenda que agotó hoy en esa provincia, el presidente Luis Abinader dio este sábado el primer palazo para la construcción de tres nuevas naves de zonas franca, con la que afirmó se generarán más de 10.000 empleos. Todo lo que sea creación de empleo hay que acelerarlo dentro del marco de la ley y por supuesto respecto a la constitución y a un desarrollo sostenible medioambiental. El jefe de Estado también visitó el puerto de San Pedro, donde prometió su reconstrucción para la llegada del ferry y cruceros. También el muelle turístico y el sector La Playa, a cuyos residentes les aseguró resolver los problemas que les afectan. Laurila Mar, RNN.